Dando vuelta como un trompo detrás de un parqueo, por favor hagan algo. Conseguir un estacionamiento en el centro de los héroes se ha convertido en un dolor de cabeza para la gente. Pero aquí cerca no hay parqueos. Cuando venimos, yo vivo en Bávaro. Para llegar para acá, hoy he levantado a las 4 de la madrugada. Todo el camino y aquí estoy buscando donde parquear el coche. Sí, hay que venir muy temprano para conseguir un lugar. Sí, así mismo, porque no hay, no hay. Otros están dispuestos a pagar. Eso no les asegura un espacio para sus autos. Pierden horas y en muchos casos se retiran sin recibir el servicio que buscan. Deben de hacer un parqueo, no sé, subterráneo, un parqueo municipal aquí. Aquí hay demasiadas instituciones que necesitan eso. Asediados por los parqueadores improvisados, cuando al fin encuentran espacio, tienen que pagar entre 50 y 100 pesos al regresar por sus vehículos. Un negocio irregular que debería intervenir el cabildo. Indefiniblemente, esto no hay que lo aguante aquí. Aquí no, ni con su dinero, aquí usted se puede parquear en ningún sitio. Aquí no hay parqueo en ningún sitio. Usted va a los parqueos aquí y son para la gente que, tú sabes, que tiene. Aquí nosotros tenemos que ir buscándola como podamos. Y junto al caos del tránsito y las quejas por la falta de estacionamientos, la amenaza de este poste eléctrico, a punto de caer, arriesga las vidas de transeúntes y los vehículos aparcados. Nelson Mateo, RNN.